Llegaron los estrenos para el mes de abril en Netflix, y como es de costumbre les traigo cada uno de ellos para que sepan que ver en la plataforma. Comenzamos con niños y familia, después pasamos por el anime, por los documentales, películas y para el final dejo la serie. En el comentario fijado o acá mismo en pantalla pueden seguramente, tal vez, si no me olvido, los minutos de cada sección para que veas lo que más te interesa. Si es la primera vez que llegas al canal, suscríbete para no perderte de nada que tenga que ver con Netflix y de ninguna otra plataforma. Todo el mundo del cine y las series, acá. Comenzamos el primero de abril con la espectacular primavera de Rosita Fresita. Rosita Fresita sueña con ganar el premio a la mejor carroza del festival de flores de la ciudad, pero una celebridad celosa y una planta monstruosa se interponen en su camino. Temporada 2 de Me desperté vampira. Carmi empieza la preparatoria, pero un chico encantador causa tensión en su grupo. ¿Logrará balancear el amor, la escuela y una antigua profecía? Los guardaespíritus del bosque, temporada 3. Los guardaespíritus regresan para ayudar a más amigos del Parque Nacional Sus y aprender cada día más sobre su cultura y su mundo. La película de El pájaro loco se va de campamento. El pájaro loco encuentra un nuevo y maravilloso hogar, el campamento Wuhu, pero la alegría se acaba cuando un inspector amenaza con clausurarlo. Ants, hormiguitas. Una inquieta hormiga obrera cansada de la rutina lo arriesga todo para ganarse el corazón de una princesa rebelde y mantener a su colonia segura. Calle Cocomelón, temporada 2. Volvemos a la calle Cocomelón, donde JJ, Bella, Cese, Cody y Nina dejan volar su imaginación, prueban cosas nuevas y aprenden mucho todos los días. Ahora pasamos al anime y tenemos tres ingresos. One Piece, Marineford. Con la inminente ejecución pública de Ace, las fuerzas militares de Marineford se preparan para la llegada del legendario Barba Blanca y la guerra titánica que desatará. Luego ingresará One Piece, el Head. Una nueva aventura comienza para los piratas de sombrero de paja en una isla donde hay un laboratorio de un genio científico que le disparará al destino. Las Variaciones Grimm. Esta antología inspirada en las historias clásicas de los hermanos Grimm incluye seis cuentos de hadas que revelan el lado más oscuro del deseo humano. Documentales y especiales. Escena del crimen, muerte nocturna en Berlín. En 2012, una serie de macabros homicidios sacudió la vida nocturna de Berlín y el asesino andaba suelto. Hasta que una de las víctimas sobrevivió. Expediente de lo inexplicable. Encuentros espeluznantes, extrañas desapariciones, hechos fantasmales y fenómenos desconcertantes envuelven esta serie documental de investigación. La red antisocial. De los memes al caos. Desde el Rick Roll hasta las teorías de conspiración, en este documental un sitio web anónimo se vuelve un epicentro del caos en el mundo real. ¿Qué hizo Jennifer? Cuando Jennifer Pan llama al 911 para informar que asesinaron a sus padres, se convierte en el principal foco de un apasionante caso policial. Nuestro mundo lleno de vida. Del equipo ganador del premio Emmy por parques nacionales más justosos, esta nueva docuserie nos desvela la secreta red de conexiones que nos une a todos y sustenta el fenómeno más mágico de nuestro planeta. La vida misma. Narrada en la versión original por Cate Blanchett, ganadora de dos premios Oscar, esta sobrecogedora serie documental nos muestra las extraordinarias criaturas y ecosistemas desde el más pequeño hasta el más grande que habitan a lo largo y ancho de todo el planeta y que colaboran para recuperar y mantener nuestro mundo lleno de vida. Les digo que en películas llega contenido bastante interesante desde algunos clásicos y otras películas que no pueden perderse. Comenzamos el primero de abril con La lista de Schindler. Una película que cuenta como Oscar Schindler gastó toda su fortuna en salvar a más de mil judíos que iban a ser enviados al campo de exterminio de Auschwitz. Siempre el mismo día. Tras un breve romance universitario, Emma y Dexter persiguen sueños personales, pero se encuentran el mismo día de cada año para hablar de sus vidas y sus amores. Ex Máquina. Un programador se va una semana a las montañas al retiro privado de su jefe, para poner a prueba una nueva especie de inteligencia artificial. Proteo Rock. Cuando un amante del rock se ve obligado a reemplazar a un famoso cantante, debe decidir entre perder su identidad o escuchar a su corazón. Fabricante de lágrimas. Nick y Riegel comienzan a notar los intensos sentimientos que los unen tras ser adoptados de un orfanato, donde tuvieron una difícil infancia. Llegan las tres películas de un detective suelto en Hollywood. Cuando el detective Axel Foley viaja de Detroit a Beverly Hills tras el rastro del asesino de su amigo, su actitud choca con la cultura de Los Ángeles. Le voy a poner solamente una, pero les cuento que el mismo día, el 4 de abril, llegan las tres. La gran exclusiva. Una dramatización inspirada en hechos reales de cómo el equipo de mujeres de Newsnight logró realizar la infame entrevista al príncipe Andrew. Rocket Man. En Rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración y excesos. Obviamente esta película está basada en hechos reales. Pared con pared. Valentina, una joven pianista, se prepara para una gran audición, pero David, su vecino, odia el ruido. La pared que los separa será lo que los una. Llega el clásico El Padrino. Michael Corleone, héroe de guerra e hijo menor de un poderoso jefe de la mafia neoyorquina, decide unirse a la organización cuando su padre sufre un atentado. El Dictador. Sasha Baron Cohen es un tirano misógino que acaba en las calles de Nueva York sin poder alguno, irreconocible y como empleado de una cooperativa de productos orgánicos. Perfume de mujer. Con la idea de ganar dinero durante un fin de semana, un estudiante acepta cuidar a un cascarrabias coronel retirado que perdió la vista. Lady Bird. Un entrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país. Llega la parte 2 de Rebel Moon, la guerrera que deja marcas. Mientras los rebeldes se preparan para combatir al mundo madre, se forjan lazos, emergen héroes y nacen leyendas. Como sabemos, esta es una película de Zack Snyder. Forrest Gump. Con su eterno optimismo, un hombre tierno y encantador inspira a quienes lo rodean mientras atraviesa una serie de eventos extraordinarios. Temple de acero. Tras el asesinato de su padre, una chica de 14 años contrata a un militar de mala fama para dar con el asesino. Juntos, el atípico dúo emprende una épica búsqueda. Bohemian Rhapsody. La historia de Freddie Mercury. Biografía inspirada en la vida de Freddie Mercury, de inadaptado a vocalista de la icónica Queen y en el agitado ascenso a la fama de la banda. Pasando a las series, tenemos todavía sin fecha Bebe Reno. Un comediante tiene un gesto de amabilidad con una mujer vulnerable, pero el acto desata una obsesión sofocante que podría arruinar la vida de ambos. Sex and the City. Todas sus temporadas. La columnista de sexo, Carrie, vive el amor y el placer en Nueva York junto a sus amigas y consejeras Miranda, Charlotte y Samantha. Llega la temporada número 11 de The Walking Dead. En una decisiva temporada final, los suministros y la confianza disminuyen, mientras los sobrevivientes hacen lo imposible y se enfrentan a fuerzas poderosas y letales. Maleante. Cuando bandas rivales de Europa se enfrentan por una valiosa moneda, un ladrón retirado y un mafioso mediocre deben unirse para un último golpe. Ripley. Tom Ripley, un estafador que vive en Nueva York a principios de los 60, recibe una oferta que da inicio a una trama de engaños, fraude y muerte. Parasites. Los grises. Cuando unos parásitos desconocidos toman huéspedes humanos y van ganando poder, la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza. Antracita. Un viejo caso se reabre al desaparecer un periodista, lo que lleva a su hija ciberdetective a un pueblito de montaña que esconde secretos de una secta. Secuestro del vuelo 601. Durante el secuestro de un avión en la que las negociaciones generan mucha tensión, dos azafatas se miden con los agresores, basada en hechos reales. Cince Rojos, un experimento carcelario. En este reality, un centro de detención de Arkansas es el escenario de un experimento social para desarrollar la autonomía de los internos. La noche del solsticio de verano. Karina reúne a toda su familia para una tradicional celebración sueca, pero la feliz ocasión se ensombrece cuando salen a la luz algunos secretos. Good Time. Una irreverente versión moderna del clásico de TV en el que una nueva generación de Evans intenta sobrevivir en un proyecto habitacional de Chicago. Llega la temporada 14 de las Kardashian. Aunque las cosas están cambiando de forma inesperada para las Kardashian, están decididas a recordar que la familia siempre es lo primero. Los detectives difuntos. ¿Un fantasma fastidioso te está complicando la vida? ¿Un demonio que se robó tus recuerdos más preciados? Siempre puedes acudir a los detectives difuntos. El caso Asunta. Rosario Porto y Alonso Barrera denuncian la desaparición de su hija, pero la investigación se vuelve en su contra. Serie inspirada en hechos reales. ¿Qué de todo esto que llega en abril vas a ver en la plataforma? Hay bastantes películas que no podés perderte, como por ejemplo El Padrino. Creo que es un clásico que todo el mundo tiene que ver. Y también, por mi parte, estoy esperando la segunda parte de Rebel Moon porque quiero ver cómo termina esto. En los comentarios contame qué estás mirando actualmente en la plataforma. Hacé tu recomendación como siempre. Y si es la primera vez que llegas acá, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Porque todos los meses les estoy contando qué hay en esta plataforma y en las otras para ver y no perderse. Yo soy el Tirri, esto es Postabro y nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera. Chau. 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 Gracias.